Bienvenidos a Fútbol 360, en C, con la mejor información deportiva. Se confirmó la terna arbitral para el Clásico del Astillero de este sábado, 17 horas en el Estadio Monumental. Juez central, Luis Quirós. Asistente número 1, David Bacacela. Asistente número 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Bar, Carlos Orbe. El defensa central de Barcelona, Darío Imar, regresó a los entrenamientos con la escuadra canaria. El jugador había sufrido una lesión del ligamento externo y menisco de la rodilla derecha y estuvo de baja algunos meses. Cristian Martínez Borja es el nuevo delantero del Junior de Barranquilla. El delantero colombiano deja Liga de Quito después de 111 partidos jugados, 48 goles anotados y 10 asistencias realizadas. Miguel Ángel Ramírez es el nuevo técnico de Charlock FC, club que jugará en la MLS desde la temporada 2022. Esta será la tercera experiencia como técnico de Primera División para el Español tras su paso por Independiente del Valle e Internacional de Brasil. Cristian Ortiz es el nuevo fichaje de los Xolos de Tijuana. El atacante argentino deja Independiente del Valle después de un año y medio en donde jugó 50 partidos, anotó 19 goles y dio 10 asistencias. Inglaterra venció en el tiempo extra 2x1 a Dinamarca, gol de Kane con polémica para meterse en la definición por el título de la Euro frente a Italia. Los ingleses llegan por primera vez a una final de la Eurocopa. Sergio Ramos, nuevo jugador del PSG. Tras 16 temporadas en el Real Madrid, el Central finalmente jugará en el París y lucirá el Dorsal 4. Junior Zornosa regresaría a Independiente del Valle después de 7 años. Llegaría en calidad de préstamo hasta diciembre. Con los rayados llegó a la final de la Libertadores en el año 2016. Guillermo Duró no continuará como director deportivo del Deportivo Cuenca en la misma temporada que dejó el cargo de director técnico en el Club Morlaco. River confirmó la continuidad de Leo Poncio y Javier Pinola. Los referentes del equipo de Gallardo firmaron su contrato este miércoles hasta el 31 de diciembre del 2021.